¡Golgó! Dale un beso, amor Ya deja de llorar, se va a salir feo en la foto Abre caja, disimando un poquito Ya esta Sigue voliendo? Ya nos venís mal ¡Pállalo! ¡Marí! Ay, está chiquita, muy bien se ha portado La verdad que, no, perdón yo me voy a estar rápido, muy bien Muy bien, es muy Y, esto es un abrazo, ya no, déjalo acá Déjale amor, déjale que lo, calme Ya, ya está afuera, peladita Bueno, vamos para allá Ahí está, ahí estoy filmando Ahí ha salido Bueno, vamos a ver todo un ratito No 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 No